Bueno, hoy revisaremos lo que es el auricular gamer y también lo conectaremos en un smartphone. Bueno, vamos a ello. Bueno, acá tenemos los auriculares. Si nos damos cuenta por acá, el auricular es de esta manera. Y también, si nos damos cuenta por acá, cuenta con una conexión tipo C. Genial. Y acá tenemos lo que es los accesorios, que vendrían siendo las almohadillas de repuesto. Y el cable de carga. Bueno, el cable de carga es de aproximadamente 10 centímetros y es tipo C. Bueno, netamente este auricular cuenta con una capacidad de batería de 3 a 5 horas. Y también es netamente un producto diseñado para jugar videojuegos, pero también se puede utilizar para el uso diario. Ya que cuenta con un micrófono de alta calidad para llamadas. Bueno, ahora pasaremos a conectarlo con el smartphone. Y bueno, si nos damos cuenta, es igual que conectar un AirPod. Solamente tenemos que esperar que conecte. Le damos a conectar. Y ya lo tenemos conectado. Bueno, si nos damos cuenta, no cuenta con menú. Pero es más sencillo que utilizar el AirPod. Vamos a conectar. ¡Gracias!